El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es la principal entidad que agrupa a los investigadores en el campo de la educación en México, ha programado para el próximo mes de noviembre el onceavo Congreso Nacional de Investigación Educativa, el cual tendrá lugar en la Ciudad de México, en la Ciudad Universitaria de la UNAM. El Congreso es el principal evento a nivel nacional en temas educativos, exactamente, y se aspira a que integre alrededor de 2.500 personas. Tenemos 1.100 ponencias de especialistas, 19 conferencias magistrales, una por cada una de las áreas temáticas del Congreso. Tendremos una enorme oferta a través de Internet de las conferencias magistrales y de los eventos especiales. Queremos iluminar de manera especial a los invitados que hemos convocado, tanto del ambiente nacional como de América Latina y España. Rectores de las universidades nacionales, actores de la educación en todos sus niveles y del ámbito público y privado, funcionarios del gobierno federal. Tenemos a los subsecretarios del ramo educativo, de los tres ámbitos más representativos de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos gente que viene de América Latina con temas de interculturalidad, tenemos una mesa dedicada a la enseñanza en ámbitos indígenas. Tenemos una mesa de difusión de la investigación educativa, nuestras revistas, quiénes están publicando, en dónde y cuál es la orientación de las revistas de investigación. En fin, una gama de actividades muy relevante. Una aspiración de la investigación es ser escuchada, es ser escuchada por la validez de sus planteamientos. No porque está hecha a pedido de quienes toman las decisiones, sino porque está hecha con consistencia, con coherencia, con rigor. Necesitamos tomadores de decisiones sensibles, inteligentes, que atiendan los resultados de la investigación y que no actúen solamente de acuerdo a su intuición o de acuerdo a sus planteamientos políticos e ideológicos. Yo tengo la convicción que en la medida que el Congreso genere conclusiones relevantes, los tomadores de decisiones, forzosamente, tendrán que mirar hacia el ámbito de la investigación. Insisto, me parece que la responsabilidad del Consejo Mexicano y de su Congreso Nacional es construir resultados de investigación, o aportar resultados de investigación muy consistentes y que generen respeto por parte de la comunidad externa a nosotros. No es solamente qué es lo que creemos de la educación, sino qué es lo que sabemos de la educación. A mí me parece que el Congreso tiene en este objetivo su objetivo general. El Encuentro Nacional de Estudiantes de Postgrado en Educación es una de las decisiones afortunadas del Comité Directivo, del COMIE, en favor de la formación de jóvenes estudiosos de investigación en este campo. Para los jóvenes es una vitrina muy relevante, pero también es un espacio de formación. O sea, no cabe duda que cuando uno tiene la posibilidad de poner a prueba lo que sabe, cuando uno muestra los resultados de su trabajo, aprende nuevamente, aprende una vez más con el hecho de sistematizarlo y con el hecho de contarlo. Y eso es lo que nuestros estudiantes tendrán la posibilidad de hacer. Y pensamos que es una de las tareas nobles del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es promover la formación de jóvenes investigadores. El Congreso Nacional de Investigación Educativa tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre de este año en la UNAM, en la Ciudad Universitaria. Tecleando la página del COMIE con alguna regularidad, van a estar ustedes enterados de los sitios por donde se puede acceder. En Educación a Debate no tenemos duda que vamos a tener uno de nuestros espacios, una de nuestras vitrinas más relevantes. El Congreso Nacional es un enorme reto a nivel profesional, a nivel académico, para el Comité Directivo del COMIE ha representado un esfuerzo muy grande. Y quiero decir que representa un espacio de ilusión muy importante para esta comunidad. Es una fiesta académica. ¡Gracias!